Buenos días, vamos a dar inicio a esta nueva videoconferencia en el curso de teorías y enfoques sobre la sanción penal. Hoy estamos con una modalidad diferente de grabación de manera que no estoy segura de que podamos hacer interacción inmediata. Sin embargo, como siempre, queda a disposición de todos ustedes los recursos que hemos utilizado, tanto en la plataforma como a través de correo electrónico, para sus dudas, consultas y demás. Estamos a punto de finalizar el curso, en realidad estamos en la recta final. He tenido algunas consultas sobre el trabajo de investigación, sobre el examen, pero en realidad les recuerdo que no es, o la modalidad de consultas es en función del tema en particular y no para sustituir la modalidad que ya se fijó en el programa por ninguna otra opción. Dicho esto, vamos a dar inicio a la exposición del tema que hoy nos ocupa. Habíamos conversado, cuando se les presenta a ustedes el programa, de los diferentes tipos de sanciones, de la teoría de la sanción penal, del control de convencionalidad, los principios que rigen la sanción penal, y la temática, la unidad temática que nos corresponde hoy tiene que ver con específicamente los tipos de sanciones, sus características, su evolución histórica. Esta presentación que ustedes van a estar visualizando también a partir de este sábado, queda, o desde ayer más bien, está disponible en la plataforma, en el curso, en la unidad temática que nos ocupa, para que ustedes la puedan seguir. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la pena de muerte, sobre cómo surge la prisión, conversar sobre el tema de las cárceles privadas, que en algún momento fue un tema en discusión a nivel nacional, y sobre otro tipo de sanciones, como por ejemplo las sanciones patrimoniales, dentro de las cuales está la multa, las penas alternativas, sus modalidades, y algo que si bien, según hemos dicho en la anterior ocasión, no es una pena porque sería la tercera vía del derecho penal, es una medida de seguridad, su comportamiento real es similar al de una sanción. Y para recordar, los objetivos generales de esta unidad temática tienen que ver con los aspectos 6, 7 y 9 del programa que ustedes desde el inicio del curso se les dieron. En el caso del punto 6, es conocer el origen y las características de las sanciones penales tradicionales, la pena de muerte, las diversas modalidades de pena privativa de libertad, porque es importante tener presente que no siempre que hablamos de pena privativa de libertad nos estamos refiriendo a la prisión. La prisión es una forma de pena privativa de libertad, pero no son todas las formas, es decir, es una especie del género, pero en ese género de penas privativas de libertad hay otras modalidades, como el arresto domiciliario, que le privan la libertad, como el arresto de fines de semana, como el arresto nocturno, que implican menoscabo a la libertad ambulatoria, pero que no tienen, digamos, la intensidad de la pena de prisión, que es una pena privativa de libertad permanente durante todo el tiempo que se impone. Vamos a examinar lo que en algún momento en la fase neoliberal del país se dio como una alternativa para los problemas de hacinamiento y los otros problemas carcelarios. Una de las alternativas que surgió en ese momento era la privatización de las prisiones, pero en realidad, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista político-económico, ¿qué significa eso si es efectivamente una alternativa real en función de los principios que hemos venido estudiando? Y el último aspecto tiene que ver con las sanciones alternativas y la posibilidad de que podamos instaurar algunas de ellas en nuestro ordenamiento jurídico. Dichos estos objetivos, vamos a recapitular muy brevemente lo que ha sido el desarrollo de este curso. Empezamos hablando de todo lo que era el control de convencionalidad de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de cómo debíamos hacer la interpretación de las normas y eso, cada uno de esos eslabones que hemos venido hablando son precisamente eslabones de una cadena que se va engarzando con el siguiente. Es decir, no podemos considerar los temas que hemos venido tratando como compartimentos, perdón, estancos que haya que cerrar, sino que se relacionan con el tema siguiente y ustedes deberán hacer esa relación o por lo menos irla visualizando en lo que resta de este curso. Entonces, en función de esos parámetros de control de convencionalidad, de cómo se incorporan los instrumentos internacionales al derecho interno, empezamos luego a puntualizar lo que eran los principios de las sanciones que se derivaban de esos instrumentos internacionales que resultan aplicables en Costa Rica. Y fue así como en la sesión anterior hablamos del principio de legalidad, del de culpabilidad, la necesaria judicialización o judicialidad de las sanciones, porque la determinación de su monto y las formas de ejecución solo puede ser establecida por un juez y no por autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, el principio de igualdad, de cosa juzgada, de proporcionalidad, de superioridad ética del Estado, que este va a ser fundamental para los temas que vamos a hablar ahorita, de humanidad de la pena, de personalidad, de proscripción de tratos crueles y degradantes, y el principio fundamental de resocialización o el principio reeducativo. Entonces, todos estos principios que tienen, por supuesto, base normativa en el ordenamiento jurídico interno, también derivan de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y eso significa que cuando hay normas, leyes, reglamentos de inferior rango que choquen contra esos principios que están establecidos en instrumentos internacionales, lo que deben ceder son las normas de inferior rango en virtud del control de convencionalidad que hemos indicado. También en la ocasión anterior hicimos referencia a las teorías de la pena y cómo se ha dado una evolución en la concepción de cuál es el fin de la sanción o cuál debe ser el fin de la sanción, y así se ha partido históricamente del ojo por ojo y el diente por diente, es decir, las teorías absolutas, donde sólo se busca la retribución del mal causado, a pasar posteriormente a las teorías relativas. Entonces, si yo pienso en función de la sociedad, pienso en las teorías de la prevención general, que la prevención general puede ser positiva, que es reforzar el valor de la ley, reforzar el valor del Estado en un lugar, o negativa para decirle a la comunidad, miren señores, miren sociedad de X o Y país, esto les va a pasar a ustedes si incumplen la norma, es decir, una prevención que tiene como fin utilizar a una persona como ejemplo, como chivo expiatorio, para que los demás sientan miedo y no cometan delito. O bien, dentro de las teorías de la prevención relativa, perdón, dentro de las teorías relativas de la pena, las de prevención especial, que ya no piensan que el fin de la pena está en función de la sociedad, sino que piensan que el fin de la sanción va a estar en función específica del sujeto al que se dirige. Y ahí tenemos dos bifurcaciones también. La teoría de la prevención especial puede ser negativa, simplemente tomar a la persona que delinque y excluirla de la sociedad sin ningún otro fin ulterior, mire, simplemente vamos a neutralizar este peligro para la sociedad y no lo vamos a sacar de circulación y no lo vamos a darle posibilidad de que socialice, o bien un fin de prevención especial positiva, que tiene por objeto reeducar a esa persona para que cumplida la sanción, vuelva a la sociedad y no vuelva a delinquir. Y de una mezcla de todas estas teorías, las teorías de la unión. Ustedes han tenido material sobre ese tema y esa era la segunda unidad temática. que nos dice que a pesar de que normativamente esos son los temas que se establecen en los instrumentos internacionales, en las leyes, en reglamentos, en realidad, siguiendo a Sandoval Huertas, las penas no tienen únicamente esas funciones, esas son las funciones declaradas o políticamente correctas. Pero hay cosas que no se dicen, hay cosas que el legislador no dice, hay cosas que un Estado no dice y que en realidad la pena en un determinado lugar y momento histórico cumple esas funciones que hemos llamado funciones no declaradas. Entonces, a nivel psicosocial, se habla de una función no declarada de venganza particular o de cobertura ideológica, es decir, presentar la sanción en función de algo que cuando en realidad tiene un fin totalmente diverso. A nivel político, hemos hablado ya de mantener el status quo, el estado de cosas imperante, control de las clases dominadas y control de los opositores políticos. Y para ejemplificar esto, hablábamos de cómo en Costa Rica, cuando se da la manifestación a nivel nacional contra el combo del ICE, y las calles se llenan de manifestaciones donde las personas se oponían a un modelo político económico que estaba imperando, inmediatamente después en la Asamblea Legislativa se produce un cambio a nivel legislativo para introducir como delito y con una sanción mayor el obstruir la vía pública. Entonces, ahí la pena, más que cualquier otro fin, porque en realidad si era una manifestación generalizada de la población, pues no estaba vulnerando ningún bien jurídico, la misma población estaba cediendo a su libertad de tránsito, ahí la pena por ese delito en particular que se crea, tiene por fin controlar al opositor político a las clases dominadas. Y a nivel socioeconómico, pues la pena ha tenido funciones de reproducción de la criminalidad, y vamos a ver esto ahora cuando veamos el tipo de sanción y sobre todo la cárcel en cuotas o por delitos de poca monta, y el control del mercado libre de trabajo. En la Costa Rica, de principios del siglo XIX, existía la ley de vagancia, mendicidad y el abandono, en virtud de la cual la policía pasaba en los parques, en las calles, deteniendo a todos los indigentes, borrachos, prostitutas, niños que no iban a la escuela, y los detenían y los llevaban a las cárceles. Pero esa función no era en función de algo más, sino para tener mano de obra, porque recuerden que en ese entonces estaba vigente el trabajo penitenciario obligatorio, sobre lo que vamos a ver un poquito ahorita, y en consecuencia todas esas personas que estaban en las cárceles eran mano de obra que se utilizaba gratuitamente en las haciendas cafetaleras o azucareras del país, o a través del MOP en la construcción de obra pública. Y era una forma de controlar el mercado de trabajo y de reforzar la protección a la propiedad privada, pues evidentemente resultaba más barato para un terrateniente o para un cafetalero obtener los servicios a través del Ministerio de Justicia de un grupo de detenidos que pagar mano de obra para esos mismos efectos. Entonces, dichos estos elementos sobre las funciones declaradas y no declaradas de las sanciones, ahora tenemos que entrar a analizar los tipos de sanciones que hay. Y ya hemos dicho que las sanciones, independientemente de su naturaleza, que es sobre todo lo que vamos a ahondar ahorita, pueden establecerse o pueden imponerse, y eso es política criminal pura, es decir, el Estado decide qué hacer y cómo hacerlo, ya sea de forma principal, de forma alternativa o sustitutiva, o de forma accesoria. En forma principal el legislador, porque evidentemente por el principio de legalidad no puede ser de otra manera, el legislador dice para la conducta A y para la conducta B, la sanción principal, la primera sanción que el juez debe considerar es esta. Pero también el legislador puede decir, y tiene que ser, repito nuevamente el legislador, principio de legalidad, si se cumplen ciertos presupuestos, el juez podrá sustituir esta sanción principal por estas y estas. Y eso se llama sanciones alternativas o sustitutivas. ¿Cuál es la ventaja de las sanciones alternativas o sustitutivas? Bueno, que hay una sanción principal muy gravosa, que generalmente es la privativa de libertad en modalidad prisión, que se impone y que recae como una amenaza sobre el sentenciado. Y se le dice, mire, a usted se le va a dar una segunda oportunidad de que permanezca en libertad sujeto a estas condiciones que debe cumplir, que son las penas alternativas o sustitutivas, y si no las cumple en la forma en que le estamos diciendo a través de los tribunales, usted va a ir a descontar esta sanción principal que ya se le impuso. Ambas, principal y sustitutiva, tienen que estar principio de legalidad en la ley y principio de judicialidad en la sentencia que condena a esa persona. No puede ser posible, salvo que haya un marco legal suficientemente amplio que lo permita, que normalmente no ocurre, que estas penas alternativas o sustitutivas sean modificadas en sede penitenciaria. Repito, salvo que haya una ley de ejecución penitenciaria que así lo establezca. Y las penas accesorias son aquellas que, como su nombre lo indica, pueden ir acompañando a una pena principal o alternativa. Y así, frente a, por ejemplo, la conducción bajo los efectos de licor, que está sancionado con prisión o en forma sustitutiva o alternativa, de trabajo comunitario, junto a eso va también la sanción accesoria de inhabilitación para la conducción, por ejemplo. Entonces, de la forma de imposición de las sanciones que ya hemos hablado, lo que nos interesa rescatar es que el legislador decide sobre este tema. No hay una normativa internacional que obligue, en función de A, B o C, sobre cuáles son principales alternativas, accesorias. Es política criminal pura, pero debe estar establecida la ley. Y B, una vez que se van a concretar para el caso específico, debe estar establecidas en la sentencia judicial. Dicho esto, nos corresponde ya, no en función de la forma en que van a ser impuestas o descontadas, sino de su propia naturaleza, entrar a analizar cuáles son las sanciones penales. Y de acuerdo a la naturaleza, las sanciones penales, históricamente, aún en aquella fase retribucionista pura, pueden considerarse en seis categorías. Las penas corporales, es decir, aquellas que recaen específicamente sobre el sentenciado, sobre su cuerpo. Las penas infamantes. Y ojo, que a pesar de que esto obedece a una evolución histórica, empezando por la pena corporal específicamente, a pesar de que obedece a una evolución histórica, no se mantienen lineales. Es decir, una vez que pasamos de las penas infamantes a las privativas de libertad, no es que nos olvidamos de las penas infamantes. Vamos a ver que aún en la evolución, llegando a las penas pecuniarias o a las penas privativas de otros derechos, esas penas pueden ser infamantes o privativas de libertad y se hacen mixturas. Entonces, en primer lugar, las penas corporales. Recordemos que en las sordalías o juicios de Dios, por ejemplo, una de las formas, y en la Edad Media, la forma de sancionar a las brujas y demás, era a través de lo que se suponía era la voluntad de Dios. Entonces, Dios iba a decir a través de manifestaciones físicas si la persona era culpable o no y en consecuencia si merecía una sanción o no, sanción esta que recaía sobre su cuerpo. Y para eso, en los juicios de Dios, por ejemplo, se ponía a la persona acusada de cometer un hecho a caminar sobre fuego, sobre piedras ardientes. Si se quemaba la planta de los pies, si se quemaba la persona era culpable y debía morir ahí quemado y si no se quemaba era inocente. Obviamente, eran muchos los culpables que había. Lo mismo que con el tema de lanzar a una persona con una piedra en su cuello y si se hundía en el río, la persona era culpable y solo si sobrevivía era inocente. De manera que esos juicios primitivos llamados ordalías o juicios de Dios, pues son el ejemplo claro de lo que eran las penas corporales que posteriormente van evolucionando hasta convertirse en otras manifestaciones de la pena de muerte. Hay museos en Europa dedicados a todo lo que ha sido la historia de la tortura. Yo les invito a que en internet, a través de diferentes buscadores, busquen imágenes de estos museos en donde se presentan muy gráficamente tanto los instrumentos que se han utilizado en la historia de la humanidad para infligir dolor al ser humano como los castigos, como se ha ido generando toda una tradición de cómo imponer castigos. La humanidad del ser humano ha sido realmente, ha hecho uso de su imaginación en este tema de manera que las penas corporales desde el patíbulo, la horca, iniciando por estos juicios de Dios que les hemos indicado, el patíbulo, los azotes, la silla eléctrica y otras formas de generar la muerte de la persona ha sido realmente, lamentablemente para la humanidad, prolífico en imaginación. Entonces, penas corporales en primer lugar. Pero llega un momento también en que no basta en la concepción ideológica que privaba en aquella época, no basta generar dolor o muerte a la persona, sino que hay que hacerlo de una forma que resulte infamante. Entonces, sobre todo en la Edad Media, esto va acompañado de la mayor deshonra social. En la película que ustedes pueden buscar y ver, creo que todavía disponible en YouTube y demás, la letra escarlata, se observa como parte del ritual de la sanción era deshonrar socialmente a la persona antes de matarla. Y en consecuencia se le ponía una letra en el pecho, en este caso a las mujeres acusadas de brujería, para que caminaran por todo el pueblo a fin de a fin de evidenciar que habían sido condenadas por algún hecho delictivo y una vez que su honra había quedado mancillada, finalmente ejecutarlas. En este mismo sentido, tiene que ver con lo que ustedes ven en las películas del traslado del sentenciado a través de todo el pueblo y la creación del patíbulo, la horca pública que se hacía en las plazas de los pueblos y ahí se reunía el pueblo a ver la sanción. No bastaba la ejecución en privado, sino que era necesario que fuera pública porque había una concepción de generar infamia no solo en el sentenciado, sino en su familia y en todos aquellos que tuvieran la intención de cometer semejantes hechos. Posteriormente, ya con la evolución histórica y sobre todo con el nacimiento del Estado, estamos hablando de siglos XVI, XVII, surgen lo que son las penas privativas de libertad. El surgimiento de las penas privativas de libertad, en particular la prisión, como la primera de las formas de privación de libertad que existía, ha sido históricamente rastreado a partir de dos orígenes. Por un lado, el surgimiento del iluminismo, las ideas de becaría y demás, en donde se señala la necesidad de que la sanción tenga alguna función, de que el Estado debe tener una superioridad ética y no ponerse al mismo nivel de quien es acusado de cometer un delito y demás. Por un lado, las ideas de la Ilustración, decía, de la Revolución Francesa y demás, pero por el otro lado, tiene que ver también con un cambio en el modelo de desarrollo político y económico. ¿Por qué? Porque hasta la Edad Media la libertad no era un bien valioso. Hasta la Edad Media existían formas de sujeción, de servidumbre, en donde la libertad era lo menos valioso que podían tener las personas. Simplemente había esclavitud, había esclavitud, las personas se sometían a la esclavitud, lo veían inclusive como algo normal, sus generaciones de descendientes nacían en la esclavitud a cargo o al mando de un señor feudal, de un amo, y en esa medida, el privarme de algo que ya de por sí no tengo, que es la libertad, pues no era considerado valioso. Cuando esto se modifica en la ilustración y se empiezan con las ideas de la libertad individual y el resurgimiento de la libertad individual, pues se rescata que empieza a ser un bien valioso, que el Estado, que empieza a surgir en ese momento, puede privar y que en consecuencia privar de ese bien va a generar también la privación de otros derechos, que no fue el objetivo, que el objetivo era humanizar el castigo, la cárcel como humanización del castigo, vean qué gran paradoja, pero que termina también siendo utilizado con ese fin. Penas corporales, penas infamantes, penas privativas de libertad, iniciando por la cárcel y después, en función de lo que vamos a ver, trasladándose a otras modalidades, en tiempo libre, en arresto domiciliario, etcétera, que ahí es donde hablamos de las restricciones a la libertad. Estas restricciones a la libertad también pueden tener que ver con la libertad de domicilio, es decir, no habite usted en determinado sitio, no concurra a determinado sitio, usted es expulsado del país, a usted no se le posibilita venir a este país, etcétera. Entonces, desde la privación absoluta de libertad se pasa a la restricción de la libertad en ciertas modalidades y posteriormente evoluciona las privaciones de otros derechos. El ejercicio de derechos políticos, la inhabilitación para cargos públicos es una pena privativa de otros derechos, la inhabilitación para conducir es una pena privativa de un derecho, el no ejercicio de ciertos puestos o el uso de armas, en fin, son penas privativas de otros derechos. Hasta finalmente llegar a lo que ha sido como la última etapa, las penas pecuniarias en las que destaca la pena de multa. Seis modalidades de privación de diferentes derechos, incluyendo el derecho a la vida y de las cuales en Costa Rica en los últimos 50 años pues le hemos dado mayor énfasis a una de ellas que es la privación de libertad en su modalidad de prisión. Para empezar con el tema de la pena de muerte pues tendríamos que decir para no irnos muy atrás en el tema de la evolución histórica que a partir de la constitución de 1871 de Tomás Guardia específicamente su esposa se genera por iniciativa de ella la introducción en la constitución de 1871 de la abolición de la pena de muerte y la consagración de la vida humana como inviolable. El aspecto que pasa íntegro a la constitución de 1949 que es una copia de esta. Habría que decir porque esto es importante ahora tamizarlo que con el voto de Artavia y otros contra Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el famoso voto de la fecundación in vitro este derecho habría que tamizarlo habría que relativizarlo normalmente se decía que en materia de derechos humanos ningún derecho humano salvo la vida eran derechos absolutos es decir todos eran relativos en la medida en que si hay colisión de derechos había que ceder uno y demás la convención americana de derechos humanos en el artículo 4 o 5 me parece no lo recuerdo con exactitud señala algo que en Costa Rica siempre se consideró que calzaba como anillo al dedo con el artículo 21 de la constitución la convención señala que la vida humana debe protegerse en general desde la concepción en general desde la concepción con el voto de la fecundación in vitro además de la discusión de cuando empieza la concepción si desde la fecundación o si desde el implante se dice algo que es importante también para estos efectos si es que ni siquiera la vida humana es un valor absoluto y que en consecuencia se relativiza y hay que relativizarlo en ciertos casos por ejemplo la legítima defensa la legítima defensa nosotros la tenemos establecida en el artículo o en el código penal no recuerdo el artículo desde tiempos inmemoriales no es desde este código sino desde mucho atrás es un instituto aceptado pacíficamente en la mayoría de las legislaciones del mundo y que significa la legítima defensa en última instancia que alguien no va a ser sancionado por matar a otro si ese otro lo atacó la legítima defensa también se establece como en los convenios internacionales como una posibilidad de que los estados ataquen a otros estados es decir si hay una amenaza contra la integridad territorial de un estado se justifica la guerra en función de una legítima defensa entonces esto que nos permite relativizar el tema de la vida también es recordado en el voto de la fecundación in vitro diciendo bueno la vida también puede tener colisión el derecho a la vida de uno puede tener colisión con el derecho a la vida de otros y en consecuencia hay que tomar todo el marco de derechos humanos para decidir a quién voy a proteger y a quién no esto también lo vemos cuando la vida del feto puede poner en peligro la vida de la madre y en esas condiciones se autoriza el aborto terapéutico entonces lo que tendríamos que derivar de esto es que aun cuando la constitución política y aun cuando la convención americana de derechos humanos tengan una protección a la vida esta relativización que empíricamente en el caso de Costa Rica con la legítima defensa y el aborto terapéutico o ya expresamente en el voto de la corte se hace del derecho a la vida no nos posibilitaría establecer un marco conceptual para prohibir la pena de muerte a pesar de que en el artículo 4 de la convención americana de derechos humanos se dio un paso en ese sentido la convención americana no es abolicionista y cuando voy a hablar de abolicionismo en este contexto me refiero a abolir la pena de muerte la convención americana no fue abolicionista sino que en su artículo 4 voy a leer lo textual y ustedes creo que lo tienen en la presentación o en la pantalla señala toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general aquí es donde entra la relativización a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente el término arbitrario posibilita la legítima defensa la agresión en estados y demás y aquí es donde lo que interesa lo que para efectos de la pena de muerte en los países que no han abolido la pena de muerte esta sólo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad de la comisión del delito tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente entonces lo que hace y ya voy a leer algunos otros aspectos pero para ir comentando lo que hace la convención 1969 es decir bueno aquellos estados que a este momento tengan abolida la pena de muerte no la pueden reinstaurar si suscriben la convención americana era el caso de Costa Rica Costa Rica suscribe la convención en el año 69 de hecho es la sede de la corte interamericana y tenía abolida la pena de muerte desde 1871 entonces hay una prohibición de derecho internacional para reinstaurar la pena de muerte por un lado quienes ya la tengan abolida no la pueden reinstaurar de acuerdo con la convención pero eso no significa que quienes no la tengan abolida o quienes la tengan vigente la deban derogar segundo lo que hace la convención es generar una serie de garantías para todos aquellos estados que tengan la pena de muerte y que la deban aplicar conforme a esas garantías primero tiene que haber ley previa segundo principio de legalidad impuesta por tribunal competente y la corte ha sido reiterada en sus votos que tribunal competente no es un tribunal militar es decir en aquellos países de la región latinoamericana donde existe jurisdicción militar no son los tribunales militares los encargados de imponer la pena de muerte sino los tribunales comunes tercero debe ser para delitos más graves y aquí vienen las siguientes garantías cuarto dice el párrafo tercero perdón el párrafo cuarto en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos comunes o conexos con los políticos perdón por delitos políticos o conexos con los políticos es decir solo por delitos comunes esto es fundamental sobre todo para quienes nos escuchan que siguen la materia jurídica que tienen una formación jurídica para el tema de la extradición muchos aplican el tema de la prohibición de la extradición por delitos políticos y el tema de que no se se le debe solicitar promesa al estado requiriente de que no aplicará la pena de muerte o de que no se juzgará alguien por delitos políticos pero ignoran cuál es el fundamento de derecho internacional que tiene esto bueno uno de esos fundamentos que no es el único es este párrafo cuarto del artículo 4 de la convención americana de derechos humanos otras de las garantías con que la convención rodea la pena de muerte es que no se puede aplicar a personas menores de 18 años no se puede aplicar a personas mayores de 70 años ni perdón ni a mujeres en estado de gravedad y finalmente punto 6 del artículo 4 toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía el indulto o la conmutación de la pena los cuales podrán ser concedidos en todos los casos no se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente y esto hace que en algunos de los estados que suscribieron la convención y todavía tenían vigente la pena de muerte era prácticamente imposible ejecutarla por dicha porque siempre iba a haber pendiente una solicitud de amnistía de indulto de conmutación de la sanción porque se resolvía una y antes de resolverse entraba la siguiente Guatemala era uno de esos países con todas estas garantías en 1969 en 1969 se intenta rodear de hecho hay un voto de la corte en un caso de pena de muerte de Guatemala en donde se condena al estado por la ejecución y la violación de este artículo se intenta rodear decía esta sanción la más gravosa de todas con todas estas garantías sin embargo la historia no queda ahí ustedes tienen en la plataforma los textos completos del protocolo a la convención americana relativo a la abolición de la pena de muerte este sí es un instrumento internacional abolicionista en el ámbito regional recuerden convención americana ámbito regional americano y también una convención abolicionista ambas suscritas por Costa Rica es el segundo protocolo facultativo al pacto internacional de derechos civiles y políticos este es un instrumento de las naciones unidas no del ámbito regional sino del ámbito universal y este segundo protocolo está destinado a abolir la pena de muerte y además en el ámbito regional interpretando esta norma que ya les he indicado hay una opinión consultiva de la corte la 383 y hay varios votos que ustedes tienen también en el cuadernillo que se les ha subido a la plataforma ¿por qué es importante decir todo esto? ¿por qué es importante recordar todo esto? porque en medio de los ambientes de mano dura de políticas populistas y políticas autoritarias que de cuando en vez soplan fuertemente por nuestro territorio uno escucha a la población y lo más grave escucha a los políticos es decir diputados incluidos que hay que reinstaurar la pena de muerte que hay que imponerle la pena de muerte a personas menores de edad etcétera jurídicamente es imposible hacerlo sin denunciar la convención americana el protocolo de 1998 y el protocolo al pacto internacional de también esos años es decir tendríamos que denunciar tres instrumentos internacionales dos del ámbito regional y uno de la organización de naciones unidas con todo la responsabilidad internacional política y económica que eso le significaría el estado costalicense de manera que la pretensión es que cuando escuchemos o participemos en discusiones de esta naturaleza se tenga el fundamento jurídico para tomar posición aparte de un tema básico que es el principio de superioridad ética del estado también ustedes tienen en la plataforma cómo ha evolucionado el tema de la pena de muerte en el mundo en este momento son prácticamente contados con los dedos de las dos manos todavía los estados que tienen la pena de muerte y son considerados en la mayoría de los casos estados violatorios de los derechos humanos China algunos países de África y Estados Unidos donde ha venido disminuyendo la aplicación de la pena de muerte en algunos estados inclusive hubo votos de la Suprema Corte en Estados Unidos en los años 60 no aboliendo la pena de muerte pero sí estableciendo que esta era discriminatoria que era desigual que se imponía básicamente a un sector de la población que eran negros que había un tema de discriminación eso hizo que hubiese un paréntesis de cerca de una década en que no se aplicara la pena de muerte y todo el tema del error judicial la pena de muerte evidentemente aparte de degradar al estado a la misma posición del imputado impide que el error judicial que existe por más instrumentos de revisión de la sentencia que hayan pueda ser rectificado y de la mano de esto también tenemos otra de las sanciones que normalmente se imponían no bastaba a veces o evoluciona en algunos casos el tema de la pena de muerte para generar azotes en Costa Rica si ustedes asisten al Museo Nacional van a encontrar todavía los serpos que eran instrumentos de madera donde se amarraba a las personas de sus muñecas y de los pies de los tobillos y en algunos casos eso se estiraba o a veces se arrastraba con animales para generar dolor bueno los azotes los cepos estigmatizaciones con hierro candente como marcar a los animales que también obviamente le implica un sufrimiento a los animales bueno a las personas se les marcaba con letras sobre su frente sobre su pecho sobre su espalda etcétera para evidenciar que habían sido condenadas por un delito no tan grave que implicara la pena de muerte la flagelación pública el azotar a las personas los trabajos forzados son ejemplos de tratos crueles o de penas crueles inhumanas o degradantes todo esto también ha quedado proscrito para todos aquellos estados que han firmado la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes incluyendo el estado costarricense pero además no solo en la convención sino en la declaración universal de los derechos humanos el artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni apenas penas o tratos porque la pena es la establecida en sentencia mire va a ser sometido a 10 azotes en la plaza del pueblo pero el trato es aquello que no se dice que expresamente el estado no reconoce pero que aplica nadie puede ser sometido ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes y el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículos 7 8.1 y 8.3 en ese mismo sentido nuevamente para las voces populistas y autoritarias del país que quisieran aplicar estos tipos de sanción habría que abolir al menos o denunciar cuatro instrumentos internacionales la convención el pacto la declaración universal de los derechos humanos y la convención contra la tortura en este marco se inserta todo el tema del hacinamiento penitenciario la cárcel la imposición de una pena de cárcel es una imposición de una sanción legítima y ha sido impuesta judicialmente la pena está bien impuesta el punto es las condiciones en las que se ejecuta la sanción en san lucas si ustedes visitan el lugar que es un lugar para turismo muy bonito está abierto al público en este momento ahí se puede ver lo que era el disco el disco era una celda que estaba rodeada por un planché y adentro se introducía a las personas estamos hablando del trópico de la zona de puntarenas es una zona caliente un planché que le pegaba directamente al sol y abajo una celda bueno era la celda de castigo y ahí se dejaba aislada la persona sin comida sin agua y demás durante un tiempo sometida a un castigo evidentemente son condiciones de tratos no de penas porque la pena era la depresión de tratos inhumanos y degradantes que quedan fuera del marco de estos instrumentos internacionales como también se ha discutido que lo sea el tema del monto de la prisión según lo que llevamos a ver otro de los temas que tiene importancia y en el que hay que tener cuidado en la historia del país es el tema del extrañamiento la sanción de extrañamiento o destierro como lo conocen algunos autores tenía que ver con la expulsión del territorio nacional de personas acusadas de cometer un delito expulsar del territorio nacional a alguien acusado de cometer un delito generalmente se le daba escoger entre una prisión por cierto tiempo o el extrañamiento esta es una pena que ha sido paulatinamente abolida en la mayoría de los estados y ahora queda prevista únicamente para extranjeros y en realidad no tiene la connotación histórica original que tenía antes porque el objetivo inicial de la sanción era privar a la persona de todas sus relaciones productivas económicas familiares laborales de todo lo que implicaba la existencia de un estado con la evolución de los derechos humanos se ha dicho bueno la persona tiene derecho a tener una nacionalidad tiene derecho a no ser apátrida de tener una patria y poder ingresar y salir de ella cuando quiera y no ser obligado ni a estar ni a no estar en ella en Costa Rica con la abolición del partido comunista no impuesto por sentencia judicial pero si por decisión política se expulsó del país a muchos costarricenses y muchos costarricenses incluyendo Carmen Lira y demás muchos costarricenses tuvieron que abandonar disque voluntariamente el país por también las persecuciones políticas que sufrieron en su momento que tiene que ver con las funciones no declaradas o las penas no declaradas en la actualidad el extrañamiento solo se considera legítimo para extranjeros es decir si hay un extranjero que comete un delito una de las formas de sancionarlo es el expulsarlo nosotros tenemos prevista la pena en el código penal sin embargo prevista como posibilidad de aplicar sin embargo no hay ningún tipo penal en la parte especial en donde se aplique y si en la ley de migración y extranjería no como una sanción penal sino extra penal se posibilita valga la redundancia la posibilidad la eventualidad de expulsar al extranjero que está en condición migratoria irregular o bien que haya cometido algún hecho delictivo para no centrarnos mucho en ese tema porque no es importante para nuestros efectos en este momento conviene que pasemos al tema de la prisión como privación de libertad de mayor grado y decíamos que había surgido aproximadamente en el siglo dieciséis diecisiete con la revalorización de la libertad que tuvo origen tanto en el surgimiento del estado moderno como en las ideas de la ilustración dos de las obras básicas yo les voy a subir a la plataforma como lectura opcional que deberían hacer todos no hay nadie que se dedique al derecho penal que no debe haber leído esta obra es el libro de los delitos y de las penas de becaría de 1764 el año pasado en el mundo conmemoraba un aniversario más de esta del nacimiento de becaría y de lo extraordinariamente avanzado de su pensamiento si ustedes leen este texto 1764 observan muchas de las ideas que se han mantenido a lo largo de los siglos y que son la base del fundamento para el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones el principio de legalidad el principio de judicialidad de las sanciones la humanidad la personalidad en las sanciones todos estos principios que hemos visto tienen su surgimiento fundamentalmente en este librito de becaría pero también contribuye en ese sentido un librito de unos años después en Inglaterra de Howard que habla del estado de las prisiones en Inglaterra son dos textos claves para el surgimiento de la teoría de los derechos fundamentales en el marco del castigo dijimos que la sanción de prisión es la especie la privativa de libertad es el género y que en tesis de principio derivado de la evolución que hemos marcado la pena de prisión lo que afecta es una privación de la libertad ambulatoria no debería llevar a parejada la pena de prisión la afectación de otros derechos fundamentales esa es la línea de principio salvo aquellos que sean absolutamente inherentes a la privación de libertad o salvo que la ley o la imposición de la sanción previa ley por supuesto así lo indique este es el marco que obliga a que se revise cómo se aplican las penas de prisión en los centros penales en el mundo si la privación de libertad sólo implica una privación de la libertad ambulatoria yo no tengo por qué menoscabar por ejemplo el derecho de la libertad de autodeterminación de las personas y el derecho de una sexualidad y en consecuencia el estado debe posibilitar reguladamente pero posibilitar la visita conyugal no puedo si la pena es sólo privativa de la libertad ambulatoria menoscabar las relaciones familiares y en consecuencia el estado debe con ciertas regulaciones por supuesto por horarios y demás facilitar que la familia visite al sentenciado si la pena es sólo la privación de la libertad ambulatoria no se le debería menoscabar la libertad de empleo del sentenciado y ya no como trabajo forzado si darle posibilidades de que trabaje en el centro penal etcétera etcétera el derecho a la intimidad el derecho a la comunicación el tema del uso de los teléfonos en los centros penales que si se pueden regular y esto precisamente porque la la privación de libertad es sólo de la libertad ambulatoria todas estas regulaciones deben hacerse a través de una ley que es la ley de ejecución de las sanciones que Costa Rica no tiene ha existido una omisión de 50 60 años en ese sentido y tampoco se ha planteado hasta donde entiendo ninguna acción de inconstitucionalidad por omisión que ojalá que los defensores o las defensoras que nos están viendo tomaran algunas medidas en ese sentido también de cuestionar esta omisión del Estado también hay inconstitucionalidades por omisión y en este caso es muy evidente la mayoría de los estados del mundo tienen leyes para regular estos temas la visita conyugal el uso de los teléfonos nosotros lo regulamos por reglamento por reglamentos que pueden cambiar constantemente que pueden no seguir el marco de los derechos fundamentales que pueden obedecer a concepciones autoritarias y que tampoco son revisables en ese sentido pero dentro de la evolución de la prisión pues habría que decir que han habido diferentes sistemas o regímenes penitenciarios y se habla de régimen o régimen penitenciario en la medida en que un régimen es algo que regula toda la vida de las personas y en consecuencia más que un sistema penitenciario que norme o que establezca limitaciones para el cumplimiento de la sanción los nuestros son regímenes que inciden en todos los ámbitos de la vida de esta población y han habido diferentes regímenes penitenciarios inicialmente se hablaba del régimen celular pensilvánico o filadélfico creado por un señor de apellido Penn desarrollado en Filadelfia Estados Unidos básicamente la concepción del sistema penitenciario probablemente ustedes lo hayan visto en otro de los cursos tenía que ver con el aislamiento el aislamiento y el silencio recordemos por eso inicié con esa evolución tanto histórica como ideológica que inicialmente la sanción va aparejada primero a una retribución y también a una concepción religiosa las sordalías o juicios de Dios era Dios el que determinaba o la concepción de Dios que se tuviera en ese momento quien determinaba si la persona era culpable o inocente posteriormente con el influjo de las ideas religiosas va muy de la mano el tema del castigo con el retribucionismo ya para esta época el surgimiento del sistema penitenciario va de la mano con el tema de la expiación del pecado del tema de la conversión interna y por eso se habla de celdas celular para referirse a celdas espacios individuales nuestra vida en función de los celulares tiene que ver mucho con el individualismo y en consecuencia se habla de sistemas celulares las personas recluidas en una celda sin contacto con nadie más muros tremendamente gruesos para impedir que los otros reclusos en otras celdas pudieran escuchar si la persona aún hablaba solo gritaba que no pudiera ser escuchado por los otros imposibilidad de contacto con el exterior imposibilidad de contacto con los guardas etcétera absoluto aislamiento y absoluto silencio este sistema penitenciario va sancionado en cumplimiento de estas reglas con azotes con degradaciones en el sistema y demás y lo que se busca era que a través del silencio y del aislamiento la persona se convirtiera interiormente posteriormente se pasa al sistema augurniano creado por una persona y aplicado en otro de los estados que lleva por nombre el nombre del sistema en Estados Unidos en donde si bien se rescata el tema del aislamiento y el silencio esto se hace sobre todo en las noches y para el día se combina el tema del trabajo forzado posteriormente han existido otras formas de concebir la prisión o la privación de libertad absoluta como el sistema del reformatorio también con trabajo forzado a favor del estado o sistemas educativos forzados el régimen al aperto al aire libre y demás hasta llegar a lo que es el sistema progresivo que es básicamente el aceptado por las Naciones Unidas en algunos instrumentos internacionales como las reglas mínimas para la ejecución de las sanciones de prisión en el sistema progresivo de lo que se trata es de que haya una serie de etapas donde se ingresa o a partir del ingreso la persona va a tener un nivel de sujeción mayor al estado y conforme avanza tanto en tiempo como en su adaptación al sistema se le van a ir liberando posibilidades para que finalmente cumpla la sanción en libertad o con ciertas regulaciones mínimas por eso se habla de progresivo el fin el sistema progresivo va unido indisolublemente al principio de resocialización y si lo que se busca en el principio de resocialización es que el ser humano se integre a la sociedad al final de la sanción debe haber una mayor cercanía a lo que es la vida en sociedad y por eso se van eliminando todos los sistemas de regulación pero al inicio si hay un mayor nivel de vigilancia y ahí es donde se inserta lo que en nuestro sistema se ha llamado máxima seguridad mediana seguridad mediana abierta y el tema del ir a dormir y que se yo con el nombre específico estos sistemas penitenciarios entonces ideados históricamente con una evolución histórica muy rápida aquí mencionada lo que buscan es precisamente instaurar en la práctica una forma de afectar la libertad ambulatoria sin afectar otros derechos y establecer el fin de la sanción lo que nos interesa tal vez para rescatar de estos temas ahorita son varias cosas el primero es que en virtud de esta evolución es necesario que haya un cumplimiento separado de la sanción respecto de hombres de mujeres de personas menores de edad y que también se separe a quienes ya han sido sentenciados respecto de los que cumplen prisión preventiva el segundo es que y tiene esto va de la mano con la pena de extrañamiento que mencionábamos es que como la privación de libertad solo implica la disminución o la eliminación de la libertad ambulatoria y los otros derechos en principio se mantienen la persona debe cumplir la sanción en el lugar más cercano a su residencia es decir la privación de libertad no puede ser en otro país no puede ser lejano al lugar en donde reside de ahí que uno de los temas que en Costa Rica se ha estado revisando y urge revisar es el tema de las cárceles de menores y las cárceles de mujeres el buen pastor la única cárcel de mujeres que ha habido hasta ahorita recientemente se abren algunos módulos en otras regiones del país pero implica imagínense lo que implica para efectos de visita conyugal de visita de familiares etcétera el trasladar a las familias de Guanacaste de Limón de Parrita Quepos hasta San José igual en los casos de centros de menores y peor aún si se trata de una mujer menor de edad donde las limitaciones en ese sentido son muchísimo mayores y derivado de todo esto también el tema de la duración de la prisión no han habido digamos dentro de esta concepción de humanización del castigo que no se trata de dar premios pero si de reformar a la persona dos temas en torno a la duración de la prisión uno que las penas de corta duración en prisión disocializan y generan efectos negativos más gravosos que lo que se pretende generar con la sanción es decir penas de dos meses de días de años lo que generan es que la persona entre en contacto con un ambiente criminalizante que si no había tenido antes va a generar una mayor comisión de otro tipo de delitos y son mayores los perjuicios que generan que sus beneficios por eso frente a hechos de menor intensidad la recomendación de todos los instrumentos internacionales y de todos los tribunales europeos y americanos es que se opte por sanciones diferentes a la prisión de libertad si el hecho es de mínima culpabilidad habrá que sancionarlo con multa con un trabajo comunitario con cualquier otro tipo de sanción menos una privación de libertad de corta duración eso por un lado y por el otro el tema del extremo final dentro si bien han habido un fuerte movimiento para la abolición de la pena de muerte y son pocos los estados que la tienen prevista o que la ejecutan en la actualidad hay algunos que la tienen prevista pero ya no la ejecutan el otro tema que va acorde con esta humanización del castigo es el eliminar las penas perpetuas y en eso si bien ha habido avances no han sido tan significativos como los que existen en materia de abolición de la pena de muerte imaginen dentro de esta discusión y dentro de esta evolución yo suelo poner como ejemplo el tema del derecho penal internacional en el derecho penal internacional se regula todo lo que son los crímenes más atroces los más graves que pueden afectar al mundo y surge precisamente con el genocidio que se descubre luego de la segunda guerra mundial una persona por en función de su concepción ideológica y del poder se deshace de millones de seres humanos y en consecuencia viene como juzgamos a los que quedaron vivos en ese momento el régimen nazi y demás si hace un juzgamiento violando algunos de los principios tradicionales del derecho penal liberal expós sin ley previa sin castigo previo se aplica pena de muerte contra toda esta corriente de derechos humanos pero se llega al convencimiento que no es la forma idónea de juzgar y ha habido o ha habido un movimiento mundial en ese sentido hasta que finalmente en el año 98 se aprueba el estatuto de Roma para la creación de la corte penal internacional en este estatuto se prevén principios de legalidad los crímenes más atroces genocidio crímenes de lesa humanidad el delito de agresión etc se prevén los delitos ahí denominados crímenes se establece la pena lo que antes no existía se establece el tribunal previo lo que antes no existía y ojo que esto es lo que nos interesa se proscribe la pena de muerte aún para esos delitos no expresamente pero estableciendo que para ese tipo de delitos la pena máxima imponer va a ser de si no recuerdo mal 30 o 35 años me parece que eran 30 de prisión entonces noten como la comunidad internacional avanza hasta el punto de sancionar con prisión y una prisión limitada en el tiempo de hasta 30 años al al crimen más grave Costa Rica ha suscrito el estatuto de Roma al crimen más grave eso hace que algunos autores y ustedes creo que lo escucharon en algunas de las conferencias o de los videos de Zaffaroni hablen de que en todo estado que suscribe la convención de Roma establece como límite para su pena de prisión a los 30 años y que él por ejemplo interpreta que al suscribirse al estatuto de Roma se reforman tácitamente todas todas aquellas leyes que tengan una pena de prisión superior en Costa Rica pues no lo tenemos así tenemos el homicidio de una sola persona sancionado con 35 años y el homicidio de toda una población sancionado con 30 años bueno con 25 porque en el código penal lo tenemos con menos lo cual es todo un contrasentro pero les digo todo esto para evidenciar como ha habido un movimiento mundial tendiente a eliminar también la pena perpetua y la pena perpetua en realidad en los estados que la tienen incluyendo los de Estados Unidos no es una cadena perpetua para siempre como su nombre lo sugiere sino que también se enmarca dentro del sistema progresivo muchos de los estados que tienen la cadena perpetua posibilitan que al final avanzado la condena el sentenciado pueda regresar al seno de su familia de su comunidad o de que salga y regrese a dormir a los centros penales y por eso ustedes escucharán sobre todo a nivel de películas y demás que siguen el sistema de hollywoodense que se habla de que le impusieron dos o tres cadenas perpetuas o que ya cumplió una cadena perpetua porque en realidad no son a pesar de que su nombre sugiere lo contrario sanciones permanentes e indeterminadas en el tiempo sino que tienen su propia regulación Costa Rica dice no tener cadena perpetua la constitución proscribe que la tenga y sin embargo tenemos sanciones de más de 35 años creo que ya para el homicidio para una privación de libertad y además de la sala constitucional en un discurso en un doble discurso un discurso políticamente correcto de la mayoría de sus magistrados con algunos votos salvados estableció su constitucionalidad en dos oportunidades nuevamente está pendiente de discusión el tema y veremos que se indica con el cambio de integración pero no hay mayor esperanza de que modifique ese criterio eso en cuanto a la prisión sin embargo como hemos indicado también la evolución ha ido hacia la aplicación de penas pecuniarias y aquí hay que distinguir lo que es las penas pecuniarias sobre todo en la que se está implementando en la actualidad que es la multa respecto a otros institutos que no necesariamente tienen acople constitucional como la confiscación la confiscación era una pena pecuniaria en virtud de la cual el estado una vez que una persona cometía un delito llegaba y le quitaba todo su patrimonio absolutamente todo además le quitaba la nacionalidad le quitaba toda su libertad y demás lo dejaba digamos muerto civilmente con la imposibilidad de desarrollar su vida la confiscación está prohibida constitucionalmente ha habido una discusión y creo que una compañera de ustedes Laura Cubillo lo subió en la intervención del foro anterior en torno al comiso el voto del comiso del tribunal de apelación de sentencias en donde y un artículo mío que está en la revista de la maestría de ciencias penales en donde se analiza si el comiso es una forma de confiscación y la conclusión es que no lo es y que en consecuencia no hay ningún problema de constitucionalidad respecto del comiso ¿por qué? porque la confiscación era la pérdida generalizada de todo el patrimonio el comiso es la pérdida de un bien específico es decir si yo al cometer el delito utilicé un instrumento un cuchillo una pistola o bien producto del delito tuve ganancias a través de la legitimación de capitales me hice de una casa millonaria o a través del delito de especulado estoy viviendo en un palacete bueno el estado producto de que se haya utilizado en el delito o que provenga del delito puede comisar es decir hacer para el patrimonio del estado ese bien específico pero hay que demostrar una conexión entre el delito que se le atribuye a la persona y por el que se le condena y el bien es decir el estado no puede incautar indefinidamente al estilo de como llegan a hacerlo los policías cuando sospechan que algo es de narcotráfico y se llevan absolutamente todo y después tienen que devolverlo todo porque si bien pueden llevarse y decomisar tienen que hacer una labor investigativa para demostrar que aún sea vía indiciaria esos bienes provienen de dinero mal habido o provienen de un ejercicio ilegítimo de el derecho si se demuestra eso el comiso y el decomiso es correcto pero si no se demuestra hay que devolver los bienes y tiene que haber esa conexión y solo recaen sobre aquellos en que se demuestra a diferencia de la confiscación les recomiendo que vean ese voto y ese pronunciamiento que creo que también está en la unidad que nos ocupa y finalmente en lo que apenas pecuniarias modernamente aceptadas se refiere está la multa y la multa es uno de los sistemas a los que más está recurriendo mundialmente porque se dice que así como la libertad fue tal vez un bien importantísimo al inicio del estado y cuando se empezaba a disfrutar de ella ahora el dios de nuestra sociedad lamentablemente es el dinero y que en consecuencia para algunas personas es más gravoso privarles de sus bienes o de su dinero que privarles de su propia libertad y sobre todo se recomienda el uso de la multa en delitos de menor intensidad para evitar el uso de la prisionalización para la multa han habido diferentes sistemas históricamente para imponerlos hay un sistema de la suma total en donde se establece así como la pena de prisión se dice de prisión de 1 a 5 años y el juez fija dentro de eso cuánto de prisión en el sistema de la suma total el legislador dice se impondrá multa por ejemplo de un colón a 10 colones y es el juez quien dentro de ese margen establece el monto de la multa este sistema se ha criticado por dos razones primero que el legislador tiene que establecer el monto y por la devaluación de la moneda pues rápidamente pierde valor y segundo que es desigual en la medida en que para una persona puede ser muchísimo más gravoso el mismo monto que respecto de otras según los ingresos que tenga es decir si a una persona rica le imponen el máximo de la multa no tendrá las mismas consecuencias que si lo hacen a alguien de menores recursos entonces por eso se habla de la desigualdad del sistema y se evoluciona otro que es el sistema del plazo de multa o tiempo en el sistema del plazo de multa o tiempo lo que el legislador hace y autoriza al juez para hacerlo es establecer una multa durante cierto tiempo entonces y solo reservar el tema de los alimentos usted señor tiene un ingreso de 100 mil colones durante 6 meses le voy a imponer una multa de 80 mil colones entonces todos los meses tiene que abonar los 80 mil colones hasta cumplir el plazo que se está estableciendo de 6 meses y el monto entonces es una sanción que se prolonga en el tiempo y el sistema que nosotros tenemos que es el sistema de días multa en el sistema de días multa el legislador primero y el juez después tienen que establecer cuántos días multa en un margen le va a imponer por ese hecho y luego fijarse el monto que va a tener cada día multa eso nosotros lo tenemos previsto por ejemplo en el delito de lesiones culposas en el delito de un decidido culposo entre otros donde el legislador dice se impondrá de 100 a 10 multa de 10 a 100 días multa por ejemplo dentro de ese margen el juez dice bueno le voy a imponer 10 días multa por su culpabilidad y ahí establece el tema de la igualdad o se supera el tema de la desigualdad del sistema anterior por la culpabilidad ambos merecen la misma cantidad de 10 multas pero en función de sus ingresos el monto que se le impone al rico o al pobre para decir muy rápidamente este tema va a ser diferente al pobre si el salario es de mil colones por día se le impondrán 800 etcétera de manera que pueda satisfacer sus necesidades y al rico en función de su ingreso y ahí se supera el tema de la desigualdad de que hablaba en el sistema de la suma total hay otros tipos de sanciones dentro de lo que ustedes tienen en la plataforma hay un artículo mío sobre este tema de las penas alternativas ya hablamos de que por la forma en que se impongan las penas pueden ser sustitutivas complementarias o accesorias pero por la naturaleza que es lo que nos interesa acá hay otras sanciones que se están experimentando que se han empezado a instaurar en el mundo que tienden a eliminar todos los efectos nocivos de las sanciones que hemos comentado la restricción de otros derechos o la mínima privación de libertad que implica el arresto domiciliario nosotros ya lo tenemos plenamente vigente a partir de octubre como sanción aunque ya en algunos votos del tribunal de apelación de sentencias habíamos dicho que en aplicación de la ley penal más beneficiosa y de votos de la corte interamericana regía desde antes el tema del arresto domiciliario con monitoreo bajo brazalete electrónico la pena ya está vigente aunque no tenemos los mecanismos todavía para el monitoreo por el tema de la licitación y demás el arresto de fines de semana mire usted vaya a trabajar y usted vea mantenga a su familia pero los fines de semana viene y duerme en el centro penal y usted va a descontar digamos 100 días de prisión los fines de semana o los días libres que usted tenga de manera que la persona no se disocializa sigue con su proyecto de vida sigue manteniendo a su familia y descuenta una sanción o lo mismo en tiempo libre no necesariamente los fines de semana sino venga en las noches venga los días feriados o si usted saca vacaciones en su trabajo viene y descuenta la sanción más rápidamente y otra de las sanciones que hay que tener mucho cuidado y les recomiendo analizarla con cuidado está vigente en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres en la ley de monitoreo electrónico en la ley penal de justicia penal juvenil es la prohibición de residencia o asistencia y hay que tener mucho cuidado por lo que les hablaba de la proscripción de la pena del extrañamiento y de lo que les hablaba de la evolución del sistema progresivo que la cárcel debe hacerse llegar digamos a las comunidades de manera que cada comunidad permita a sus privados de libertad estar cerca de sus ligámenes familiares y demás bueno la prohibición de residencia es una forma menor de extrañamiento porque ya yo no saco a la persona del país sino que lo saco de la comunidad en la que ha vivido y pensemos por ejemplo para un indígena que toda su concepción de vida ha estado en función de la comunidad indígena en la que viven que yo le diga mire a usted le prohíbo vivir en la mal llamada reserva indígena de tal lugar y en consecuencia puede vivir en cualquier otra parte del país menos en su reserva indígena hay una estrecha comunidad de vida una estrecha comunidad cultural de lazos y demás y en consecuencia puede ser una forma encubierta de extrañamiento esta aunque es una pena alternativa en doctrina es una de las sanciones que hay que analizar con mayor cuidado nosotros la aplicamos prácticamente sin mayor atención en ese sentido y tiene que estar limitada en el tiempo cosa que nosotros no necesariamente lo tenemos así y en los lugares en la intensidad y hay que ponerle mucha atención a esta sanción pero hay otras sanciones alternativas ya no necesariamente de restricción o mínima privación de libertad sino de privación de otros derechos como las amonestaciones verbales o las sanciones verbales de amonestación que pueden ser a través de medios de comunicación periódicos y demás las sanciones educativas o laborales la privación de derechos en esos ámbitos la privación de otros derechos económicos y ya formas de castigo sujetas como la suspensión de la pena o la vigilancia judicial mire yo lo dejo a usted en libertad siempre y cuando usted se someta a un tratamiento de drogas usted se someta o consiga trabajo o esté trabajando o usted se someta a un tratamiento psicológico para la atención de programas de violencia o se someta a un tratamiento psicológico para tratar cuestiones sexuales etcétera y la suspensión de la pena que tiene que ver con esa vigilancia sujeta a un determinado plazo eso como penas alternativas en el artículo que les subí a la plataforma pues hay que analizar con mucho cuidado como penas que podrían ser alternativas terminan siendo una involución hacia penas difamantes o ya proscritas en Estados Unidos por ejemplo les comentaba hay alguna tendencia de ponerle un brazalete o marcar a la persona por la comisión de ciertos delitos o ponerle en la casa en que ha vivido algún agresor sexual que ahí vive y demás que ya son penas que han sido superadas y que sin embargo Estados Unidos que no ha suscrito ninguno de los convenios de derechos humanos impone y ahí han habido algunas voces nacionales tendientes a imitar ese modelo por último en relación con las medidas de seguridad que no son penas propiamente tales hay que advertir que también han implicado una evolución yo les mencionaba en algunas oportunidades que en el artículo 98 del código penal hasta mil novecientos noventa y dos noventa y tres noventa y cuatro aproximadamente en que se dan votos de la sala constitucional en función disque de la resocialización se posibilitaba que una vez que la persona había cumplido la pena siguiera bajo una medida de seguridad porque no estaba resocializado entonces la resocialización debe ser un fin pero no una excusa para que el estado extienda su poder punitivo pero todas las medidas de seguridad diferentes a las curativas fueron declaradas inconstitucionales por la sala constitucional en votos del noventa y dos y del noventa y cuatro las únicas medidas de seguridad que quedan vigentes en Costa Rica son las medidas de seguridad médicas las medidas de seguridad no están en función del principio de culpabilidad sino en función del principio de peligrosidad y entonces es necesario primero determinar que la persona cometió el hecho antes se imponía la sanción perdónenseme la expresión si el acusado era un loco bastaba demostrar que era un loco para no hacer el juicio e imponerle una medida de seguridad lo que se obliga ahora es mire hay un proceso especial para la aplicación de medidas de seguridad aunque yo tenga aquí a un acusado nuevamente perdónenme la expresión ligera aunque yo tenga un acusado loco con dictamen y todo primero debo demostrar que esa persona cometió el hecho lo cual es algo elemental porque no basta con que tenga una condición psiquiátrica para imponerle una medida de seguridad hay que demostrar que hubo un hecho que ese hecho es delictivo que ese hecho está sancionado y que él fue el que lo cometió principio de judicialidad principio de legalidad puro y simple eso es lo que se conoce como el injusto penal se hace un juicio y dice mire este señor a que tiene un problema mental tiró una piedra al bus él no sabe lo que hace no lo quería hacer él cree que los buses son que se yo espíritus hizo todo lo que ustedes quieran alegar pero hay que demostrar que él lo hizo y que eso de tirar piedras sea un delito demostrado esto demostrado el injusto penal en vez de aplicarle una sanción de todas las que hemos mencionado se le aplicaría una medida de seguridad curativa y generalmente estas tienen que ver con el internamiento en un centro psiquiátrico para el tratamiento o bien que no todas las medidas de seguridad tienen que ser de internamiento en el centro psiquiátrico o bien un tratamiento psiquiátrico ambulatorio mire usted se le va a aplicar esta medida de seguridad tiene que asistir constantemente a las citas médicas a las citas psiquiátricas tomarse este medicamento para mantener controlada su peligrosidad las medidas de seguridad curativa siguen vigentes el artículo 98 por ahí del código penal señala que son de tiempo indeterminado creo que también esto fue lo que subió Laura Cubillo en la intervención del foro anterior en el sentido de los diferentes votos en los que la sala constitucional ha examinado este tema y la consulta que en algún momento se le planteó por el tribunal de apelación si el hecho de que la ley diga que es indeterminada significa que sea perpetua lo cual está prohibido por la constitución la sala entra en un juego de lenguaje que en realidad inobservando el fondo la sustancia hace una diferenciación ahí y dice que las medidas de seguridad aún indeterminadas no son penas perpetuas y las mantiene vigentes sin embargo es importante rescatar que si el principio en el que se basa una medida de seguridad es el principio de peligrosidad eso significa que debe haber un informe del Instituto Nacional de Criminología destacando que esa persona es un juicio exante de peligrosidad hacia futuro puede tener un comportamiento peligroso igual en lo sucesivo sin eso hay una discusión en los tribunales de apelación de si ese informe es obligatorio como lo dice la norma o si se puede prescindir de él como algunos interpretan y en términos generales pues la lógica indicaría que si la norma está redactada en términos imperativos y que si lo que rige es un principio de peligrosidad yo tengo que tener algo que me demuestre que esa persona va a un pronóstico de peligrosidad futura para imponerle una medida de seguridad pero por otro lado no debemos perder de vista que aunque sea la tercera vía que aunque no sea una pena debe estar regido por el principio de proporcionalidad y en consecuencia si a un imputable y yo le impone el legislador le establece un monto mínimo y máximo y se le establece un monto fijo por un hecho sería desproporcionado que alguien por su sola condición de inimputable permanezca por el mismo hecho indefinidamente en un hospital psiquiátrico recuerdo en paz descanse don Luis Paulino Mora cuando nos señalaba que siendo magistrado o recién entrando la sala constitucional en funciones y siendo él uno de los primeros magistrados le correspondió la dolorosa tarea de percatarse que en un hospital psiquiátrico internado en uno de los salones se encontraba una persona a la que él había condenado a una medida de seguridad siendo juez penal de limón es decir había pasado cerca de tres o cuatro décadas en un hospital psiquiátrico que si se dice que la cárcel es el lugar más oscuro y transparente de una sociedad oscuro porque nadie ve lo que pasa ahí transparente porque revela las prácticas políticas ideológicas violentas culturales de una sociedad con mayor razón no son los centros psiquiátricos ahí es terreno prácticamente de nadie y en función de tratar de visualizar y de hacer más humano el trato de lo que ahí ocurre y de no dejar ese lugar en las penumbras de las luces jurídicas que deberían iluminarlo es que en los últimos votos la sala constitucional ha indicado que debe haber un centro específico para las personas a las que se les impone una medida de seguridad y que no sea el mismo hospital psiquiátrico en donde están las personas a las que no se les ha impuesto esa medida sino que se internan voluntariamente de la misma manera como hay hospitales y en los hospitales no hay personas sentenciadas hospitales de otra naturaleza en el hospital psiquiátrico no deberían haber personas sentenciadas a medidas de seguridad y por eso se creó lo que se conoce en la jerga jurídica como CAPEV NICOL el centro de atención institucional para medidas de seguridad algo así y que es donde deberían recibir tratamiento y supervisión del juez de ejecución de la pena estas personas esa sería en términos generales el repaso que hemos hecho a lo que son las sanciones y esto que no son sanciones las medidas de seguridad pero que se comportan como tales en el derecho penal costarricense y en lo que es nuestro curso les invito entonces esto ha sido evidentemente muy superficial ustedes tienen videos y tienen material de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a sobre todo la pena de muerte es un tema que me interesa mucho y para el cual les puse un abundante material en la plataforma porque es un tema sobre el que hay mucho desconocimiento y muchas opiniones infundadas o mal fundamentadas para la aplicación en nuestro país les invito a analizar ese material verlo con detenimiento y nuevamente les reitero mi disposición a atender dudas jurídicas en algunas oportunidades mis mensajes a través de correo electrónico son muy barcos y es porque estoy en alguna actividad y los contesto por celular y me queda más difícil sin embargo trato después cuando estoy frente a la computadora de hacer algún mensaje muchísimo más amplio en términos generales pueden llamarme en la mañana sobre todo de siete y media o de siete a once de la mañana sobre algún tema en particular o también les he contestado a quienes me han establecido dudas específicas sobre la materia de esta manera damos entonces por concluida esta penúltima videoconferencia del curso de teorías y enfoque sobre la sanción penal y nos estamos entonces contactando por los diferentes medios que hemos hablado que tengan buen día y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo